1, 2, 1, 2, 3, 4 Verso 1 1, 2, 3, 4 3, 4 3, 4 Coro 1, 2, 3, 4 Tuya es 1, 2, 3, 4 3, 4 Verso 1, 2, 3, 4 3, 4 Soberano 3, 4 Coro 1, 2, 3, 4 Coro 2 Tuya es 1, 2, 3, 4 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 3, 4 3, 4 Repetir el instrumental 1, 2, 3, 4 3, 4 3, 4 Coro 1, 2, 3, 4 Coro 2 Tuya es 1, 2, 3, 4 Coro 2 Tuya es 1, 2, 3, 4 Coro Coro Y viene la pausa 1, 2, 3, 4 Coro 2 Coro 2 Tuya es 1, 2, 3, 4 Coro 2 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 1, 2, 3, 4 Aquí se puede regresar otra vez al coro, cantado, con piano, pads, sin la secuencia, ya para fluir, si el ambiente se presta para seguir fluyendo en la oración.